Hay un temita de agua. Y así en la zona de la de Lepiane, Fabián Rubí, no estás al aire. La policía en estos momentos está desalojando la autopista de Lepiane, el ingreso a la ciudad de Buenos Aires, que había sido cortado por un grupo de manifestantes que reclamaban trabajo, que habían sido despedidos de una empresa. Y en estos momentos la policía de la ciudad, la infantería, con sus escudos, con motos, ha llegado a este lugar y está desalojando entonces este corte que había causado un grave trastorno de alrededor de kilómetros y kilómetros de gente que no podía ingresar por este paso hacia la ciudad de Buenos Aires. Ha llegado inmediatamente la guardia de infantería y la policía de la ciudad y ha desalojado, ha corrido a los manifestantes del corte que estaban a la altura de Mirallas, en el barrio de Lugano, impidiendo el tránsito de los automóviles, tanto de entrada como de salida. Ustedes ven cómo la policía ha acordonado la autopista, los ha sacado corriendo rápidamente. Son hombres y mujeres que se habían concentrado en plena autopista, reclamando sus puestos de trabajo, pero obviamente causando este trastorno. Está bien, está bien, estamos contando lo que pasó, no hay problema. Está bien. ¿Hay gente que quedó sin trabajo? Vení, ¿cuál es el tema? ¿Por qué está protestando acá? Porque todos vieron de baja tabla cooperativa de barrido de los barrios. Que hable un, que hable un. Una que se quede quieto, por favor. Ahí habla, señora. Bueno, quedate. El problema es así. Nosotros somos 10 barrios. Sí. Hace 9 años y 10 años que estamos limpiando los barrios. Hacemos el barrido. Sí. Somos cooperativa. Acá hay un negociado entre Cristian Salas, Wessler, con dos punteros. Filomeno Girón y Duarte, Aldo Duarte. Está bien, está bien. Y están reclamando, por supuesto, de trabajo. A ver. Nos quieren rajar por eso. A ver, bueno. Bueno, este es un interno también barrial entre gente que ha quedado sin trabajo. Pero el tema es que se habían lanzado a la autopista. Ustedes vean lo que es Facundo, Mariana, la cantidad de autos y camiones por la colectora que han quedado varados. Pero, Fabi, pusieron un vallado ahí. Ahora, recién veníamos con nuestros compañeros en la cámara ahí. Hay un vallado adelante del camión, o una especie de lo que se usa para las obras, para los zanjados. ¿Pusieron directamente una valla de esas de madera? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero no nos juntemos. Está bien. Yo la voy a poder firmar, pero ustedes no me junten, por favor. No, ustedes no, por favor. Bueno, está bien, está bien. Bueno, acá han puesto un vallado. La situación es muy delicada, Fabián. De los automóviles por la colectora. Sí, la gente, claro. Está muy, muy ardecida la gente, Fabi. Mirá. Totalmente, totalmente. Y, ¿sabés cómo es esto? Mirá, vení para acá, mirá. Allá también han sacado los residuos, los contenidos de residuos. Pero, Fabi, ¿cuál es el trasfondo? Porque acá se ven vecinos, no se ven solo los trabajadores de esta cooperativa. Hay vecinos también. Digo, es muy compleja la situación del trasfondo del reclamo. Mirá, exactamente. Y son muchas las personas o familias que han quedado a la deriva, como explicaba esta señora, pero, obviamente, la decisión de lanzarse a la autopista es por demás polémica. Mirá acá. Han colocado las gomas. Mirá acá, Pedro. Vení, para acá. Mirá las gomas, cómo estaba cortada la autopista. Las motos que han llegado hasta aquí con los efectivos de la policía de la ciudad. Fue rápida. O sea, nadie ofreció resistencia. Salieron corriendo, básicamente, con el avance de la policía. Y ahora están en el margen derecho sin cortar ninguna de los dos pasos de la autopista. Pero acá no está todavía el tránsito. Mientras que esta gente acá no ha sido habilitada. Bueno, la situación es muy comprometedora. Hay mucha tensión. Hay gases, hay corridas. La autopista de Letián. Está Fabián Rubino en vivo. Lo vamos a ir ayudando para que nos cuente bien cuál es la situación que se vive allí. La infantería en posición ya avanzado. Fabián, y la tensión es permanente allí. Los ha desalojado. Los ha desalojado muy rápidamente, Facundo. Mariano, claro, exacto. Vení plenito por acá. Mirá. Vení por acá, pelo. Vení por acá. Vení. O sea, Fabi, cuando se quiere para... Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá. Se lanzan de nuevo a la autopista. Buena tensión, eh. Mirá, mirá. Otra vez se vuelve a descontrolar la situación. Otra vez cortan la autopista. Es que parecen más militantes que personal de efectivos de gendarmería, de policía, que puedan sacarlos. Es que es incontrolable. Mientras la gente camine, corra, no alcanzan a impedir que la gente se vuelque a la autopista. A que le pianen. Dios, me parece que María Misiones. A ver. Sí, está bien, está bien, está bien. María Misiones, que te estás vendiendo el barrio, por favor. Está bien, perfecto. Bueno, la gente... Ya volvieron a ganar. Volvieron a ganar la de Lefiane, ¿no, Fabi? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Están sobre la autopista asistidos a provincia. Les han ganado nuevamente la autopista y les la están cortando. Sí. Y la verdad que es una situación incierta y compleja porque... ¿A qué costo vas a poder desalojar? Totalmente. Pero además, Fabi, a medida que vaya entrando más gente, más difícil va a ser lo que pudieron contener que contabas originalmente. Ahora ya entró en un fracaso. Ya está cortada. Exactamente. Exactamente. Mirá, ahí llega una autobomba de los bomberos en el sector derecho. Bueno, venís para acá. Van a liberarme, comienzan. Mirá, acá, Pedro. Mirá, allá tenés... Van a cortar, seguramente van a retirar toda la goma, el caucho quemado, los bomberos de la ciudad. Hay mucha policía. La verdad es que... Lo que voy a comentar es que van a liberar la traza. Ahí van a liberar la traza. Pero a la gente se les ha sentado. Sí. Se les ha sentado en el... En el asfalto. Fabi, estos efectivos, ¿hacia dónde van? ¿O quedan ahí haciendo una especie de vallado o de corralito a la gente que está sentada? No, no, no. No, no. La intención es sacarlos. El problema es que ahora se les ha sentado en plan autista. Y no los pueden sacar. Fíjate que es muchísimo la cantidad. ¡Ahora, ahora! ¡Ay, yo quiero la orden! Está a la orden, Fabi, ahí, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Ven, 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 ven. Salí, 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 salí. Salí, salí, salí. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Bueno, ustedes observan entonces cómo están sacando a la gente. Bueno, bueno, a ver. La autopista llueve en cascote. Cuidado, Fabián, por favor, ¿eh? Y por otro lado, la policía que está retirando a la gente de la autopista de Lepián. Esto obviamente enerva la actitud, las conductas de la gente, han tirado una goma con lo que tiene la gente. No te mexes ahí, pelo. Con lo que tiene la gente, desarrojas repudiando esta actitud, pero la situación está bastante calviada. Y ahora los manifestantes van a correr hacia adelante, seguramente... Miren lo que es, ¿no? No, es que va con el palo y le pegó a los efectivos directamente. Claro, ahí va y lo detiene. ¡Uy, no! Se desborró todo. Sí, claro, se desborró todo. Se desbosé. Absolutamente desborró. Miren cómo pegan. Bueno, estamos en vivo, atención, en la autopista de Lepián. El relato de Fabián Rubino en vivo. Es terrible lo que estamos viviendo. La gente está disparando, se nos está dispensando. El avance es muy violento. La gente también hace frente con lo que pueda. ¡Por Dios! ¡No, no! ¡Miren cómo tiraron a esa chica! ¡No, no! ¡Miren cómo tiraron a esa chica! Está bien, está bien, está bien. La verdad que nos pegan a nosotros. Pasó una piedra de centímetros. Alá atrás, mirá. Mirá lo que es esto. Por todos lados, rodeados de policía. ¡Volvamos! Está en la hora de devolver. Pero arrojan piedras, ¿eh? Estuvimos a un centímetro de varias de ellas, la verdad. Es increíble. Miren cómo están las piedras. Ahí, ahí se ve. Contra este sector, claro. No sabés lo que es esto. Se fueron hasta... Contra este sector de la policía. Se fueron hasta el edificio, Fabián. Claro. Sí, sí, sí. Ahora están habilitando el tránsito para evitar que vuelvan a cruzar. Porque quedan los automovilistas de por medio también. Ese es el problema. Salgamos de acá, por favor. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Cuidado, Fabián, por favor. No, no, no. Tienen con lo que tienen. Cuidan con lo que tienen y con lo que pueden. Pero hay demás... ¿Vamos a otro sector? Vení. Fabi, hay colectivos. Están los colectivos. Están ahí esperando para poder pasar. Y en el medio quedó un colectivo, el medio del enfrentamiento. Exactamente, exactamente. Ahora han cortado el tránsito. La policía ha avanzado sobre la colectora. Mirá lo que es esto. Nosotros estamos al ladito de una unidad de colectivos. Los están sacando desde la traza de la autopista. Sacamos por acá, que están tirando piedras, por favor. Ustedes vean el playón. Este es el playón de Lugano. Vení acá, peló, vení acá. Y acá está avanzando la policía. Hacia ese lugar y hacia ese pasillo están corriendo los manifestantes. Y arrojan piedras. Pero la verdad es que en un momento se trenzaron cuerpo a cuerpo. Fue terrible porque un policía que le habían pegado se abalanzó sobre el cuerpo de un manifestante. Y así fue como una revolución. Ahí pelo está mostrando uno de los departamentos. ¿Se están tirando piedras también desde los departamentos? No, no lo pude ver. No, no creo. La verdad es que no creo. No, esto es gente que está al margen de la situación, pero que está viendo lo que sucede, obviamente. Ahora están habilitando el tránsito por la colectora. Y la gente se está retirando del lugar. Claro, la gente de acá no tiene nada que ver. Claro. Por eso, es propiedad privada, digamos. La gente no tiene nada que ver. Pero los han corrido hacia este lugar y por los pasillos de Lugano se están metiendo. Por eso, Fabián, cuando llegabas estaban los gritos entre los vecinos y los manifestantes, que ahí justamente te abordaban, porque también se entienden, ya están dentro del barrio. Esto es todo un complejo de edificios de la zona de Lugano. Claro. Y ya estaban dentro de lo que es propiedad de todo el complejo de edificios. Y en el medio de los enfrentamientos con los vecinos hay colectivos, hay autos ahí en la colectora. El barrio Zamoré. Claro. El barrio Zamoré. Disculpé, te quiero preguntar, sencillo, decímelo. ¿Ustedes de dónde pertenecen? Nosotros somos de todos los barrios, de Zamoré, Copelo, Castro, Nájera. Pará, sí, decímelo. Somos de barrio Zamoré, Copelo, Nájera, Castro. ¿Y qué están reclamando? Dejaron a 50 personas sin laburo. De un día para el otro. ¿De qué empresa? Del IBC. IBC. Perfecto. Del Instituto de la Vivienda, de la Ciudad. Claro, claro. ¿Y por qué los despidieron? Por nada. Por nada. Y meten a otra gente laburada, pariente de ellos. Pará. Pariente de ellos. ¿A ella la dejaron sin laburo? A mí me dejaron sin trabajo y a 5 personas más. ¿Qué hacían? Que laboran conmigo en el barrio de Nájera. Hay un barrio, no sé si les explicaron. Sí, 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 sí. Estos son barrios de distintos barrios. Claro. De distintos barrios. Hace como 10 años. ¿Hace mucho que trabajabas vos acá? Yo hace 4 años que trabajaban. ¿Qué tareas hacían? Y había gente de 11 años, de 9 años, de 6 años. ¿Y cuál es el argumento para dejarla sin trabajo? ¿Cuál es el argumento? No hubo. No hubo, ¿me entendés? Esto es un arreglo político que metieron como otros. Pará, si hablamos todos no lo vamos a escuchar. Claro, claro, claro. Está bien. Que se ordenen, Fabi. A nosotros nos echaron y entraron otras 8 personas más. Esto es un arreglo político, ¿me entendés? Es un arreglo político, ¿me entendés? ¿Qué tareas hacían, Fabi? ¿Qué tareas hacían, Fabi? Y ahora hay más de 50 personas porque siguieron por otros barrios, ¿me entendés? Eso es lo que es injusto. Dale, disculpame. Está bien. Ahora vamos a... A ver, atención que hay tensión en otro lugar, Fabián. No, sí, lo que dicen es que están... ¡Uy, Dios mío, las piedras! Por favor, cuidado, Fabián, cuidado al equipo. Che, la infantería. Vení, vení acá. Se está reagrupando, la infantería lo que hace es volver al punto de inicio. No, no, no. Si estás en el medio, Fabián. No, es que se están llevando. Hay una persona, me parece, que se la llevan detenida. Y por eso las corridas. Policías que hay. Y el enfrentamiento entre los manifestantes y la policía. Ahora, Fabián, se corrió el enfrentamiento de la de Lepiane. Estás sobre la colectora. Esta es la parte de la colectora. Sí. Sí, hacia provincia, digamos. Mano provincia. La autopista está totalmente cortada todavía. Es que no han... Mirá, 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 mirá. Mirá cómo están avanzando un auto. Mirá. Una mujer que seguramente ha sido alcanzada por algún bastón. Y ha recibido algún tipo de lesión. Otra vez se vuelve a cortar el tránsito de la colectora. Que quedan autos colectivos en el medio. Pero, Fabi, aparte que vos estás ahí en el medio con la cobertura y el enfrentamiento entre policías y manifestantes. Están los automovilistas y un colectivo ahí con pasajeros. Quedaron en el medio los piedrazos. Mirá, pero si cuando veníamos corriendo, mirá, corriendo cayó un piedrazo en el techo de un auto, de un auto, digamos. Sí. Pudo haber caído en un vidrio, en cualquier lado. No, y lastimar también a cualquiera. Total. Pero, Fabián, y lastimar a cualquiera. Mirá los cascotes ahí como los están armando para tirar. Pero a cualquiera de los automovilistas que están también pueden quedar lastimados. Es. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. No, la gente, mucha gente está bien. Los para porque saben que tampoco es el método y que están en desventaje. La verdad que está bien que hay que parar un poco esta situación porque muchos están desbordados y están llevando a otros. Mirá, se meten los cascotes en los bolsillos. Sí, se ve perfecto. Ahí está hablando la policía, ahí está hablando la policía con algunos de los manifestantes que eso es lo que tenía que haber pasado. Y ahora, después del desalojo de la autopista, y ahora se tendrán que encarmar los ánimos porque esto sí no lleva a nada. Fijate también, pero si me podés dar una imagen, fíjate la cantidad de autos que hay en la colectora. Está totalmente paralizado el tránsito, kilómetros, y kilómetros de cola para poder ingresar a la capital. Y eso que estamos hablando de la colectora, no es la autopista, autopista de Lepiani. General Paz es un caos. Acá estás a paso de hombre. Mirá, ahí están dialogando. Ahora, Fabián, para recapitular, recordemos que acá hay un reclamo de puestos de trabajo. Hablan de 50 puestos de trabajo en el IBC, es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Y el reclamo que mayormente escuchamos es que se habían dado puestos de trabajo, que después se quitaron para dar puestos de trabajo por favores políticos. Por lo menos, esto es lo que plantea la gente. Hay que ver si hay, digamos, si esto es cierto, ¿no? Claro, mira, hasta ahora es un reclamo al Ministerio de Hábitat y Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de María Migliore. Ese es el reclamo, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo. Y están, obviamente, son cooperativas que pertenecen a los barrios Zamoré y Copelo. Son dos cooperativas que pertenecen a los barrios Zamoré y Copelo. Lo que señalan desde la Policía de la Ciudad es que son 60 los manifestantes. Yo creo, Fabián, veo un poco más, no sé tu apreciación. Y, evidentemente... Lo que pasa es que ahora esta situación los ha dispersado, los ha diseminado, no están todos juntos, con los cuales algunos se han ido. La gente no vino tampoco con el ánimo de tirar piedras ni de enfrentarse. Vino a reclamar y a protestar sobre la autopista, una actitud que, la verdad, trae mucho trastorno, pero no hay una decisión de pelearse con nadie. Lo que estamos observando, Fabián, es que uno que tire piedras ya desmadra y hace que esto sea un caos con el resto de los reclamos legítimos por puestos de trabajo, evidentemente. Lo que estamos observando, Fabián, con voz en vivo a la izquierda de la pantalla, con los manifestantes, y a la derecha, lo que hace minutos. Fabián y nuestros compañeros en el móvil nos mostraban graves incidentes en la zona de allí, de Telepiane, frente al barrio Zamoré. Estamos en vivo trabajando allí con corte, caos y piedrazos en plena zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Quedate, Fabián, que ya volvemos con vos. Ni de un lado, ni del otro. Estás en A24.